Es muy impactante pensar que haya funcionarios de educación a los que les da igual que los chicos aprendan o no. Son funcionarios de educación. O peor, que en realidad buscan encubrir que los chicos no aprendieron. O que ellos no enseñaron. O que la cuestión es más amplia y que en un gobierno que odia el mérito, la mediocridad empezó a ser también un plan de estudios. O mejor dicho, un plan de no estudios que simula todo lo contrario. Luego de dos años de pandemia, ustedes, los padres de los chicos, lo saben, y en medio de una catástrofe educativa que aún no terminamos de cuantificar en su peor magnitud, noticias como la eliminación del boletín en la escuela primaria de Río Negro, tomada sin consultar a nadie de esa comunidad educativa, abren inquietantes interrogantes o, mejor dicho, confirman las peores sospechas. En vez de saber qué notas se sacaron los chicos cada bimestre, lengua, matemática o ciencias, en Río Negro habrá una apreciación de trayectoria escolar, así la llaman, que se conocerá cada tres meses y que va a reemplazar las evaluaciones numéricas por notas conceptuales. Obviamente, la medida generó polémica entre padres y fue duramente criticada por la oposición como una elección lisa y llana del camino de la mediocridad. Hasta los docentes se manifestaron en contra por el carácter inconsulto de un cambio que viene luego de un apagón educativo, como lo fue la ausencia de las clases presenciales. ¿Por qué fue eso? Horas después de que estallara esta controversia, las máximas autoridades educativas de Río Negro salieron a relativizar su propia resolución, diciendo que en realidad no se terminarían las calificaciones, a pesar de que ellos disolvieron, ¿qué cosa? El boletín de calificaciones. Instituyeron un sistema en el que suplen las notas con observaciones de los docentes que a fin de año avisan si los chicos fueron o no promovidos. Bueno, además de quitarles una escala, un parámetro, un indicador, están abriendo un sistema en definitiva arbitrario. Observaciones. Ok. ¿Aprendieron? ¿Cuánto aprendieron? No importa. Que la precariedad de la pandemia quede para siempre. Que no haya huellas cuantitativas de lo que después estalla en la universidad cuando los jóvenes llegan con escasa comprensión de textos y en algunos casos incapaces de leer o escribir correctamente. Por problemas de este tenor, uno de cada tres chicos no pasa el ingreso en la UBA. Este tipo de decisión no se da en un marco aislado. Días pasados, la provincia de Formosa decidió que los estudiantes secundarios puedan pasar de año con 19 materias previas. O sea, casi sin aprobar nada. Lo llamaron promoción asistida y lo fundamentaron en los problemas de aprendizaje y enseñanza derivados de la pandemia. O sea, decidieron que los chicos pasen sin aprender. Con eufemismos como promoción asistida, decidieron institucionalizar el fracaso de una educación que no educa, de una promoción que no promueve y de una asistencia que no asiste porque en realidad lo que hace es instituir el imperio de la ignorancia. Recientemente, Entre Ríos, había decidido prohibir las calificaciones por debajo de cuatro a los estudiantes secundarios porque afirmaban que eso obtura el proceso de aprendizaje. Como si no saber que los chicos tuvieron un aprendizaje deficiente o ocultarlo, pudiera suplir lo que no aprendieron o que diera igual el que se esforzó para una buena nota o el que no lo hizo. En el caso de Entre Ríos, se desató tal polémica que los funcionarios que tuvieron la idea fueron echados y el gobierno reafirmó sus intenciones de buscar una educación de excelencia. Una nota es en definitiva una valoración. poner en valor lo que se aprende, estimular el esfuerzo y llamar la atención del que no logró los objetivos para que finalmente lo logre. No igualar para abajo que es lo que realmente se esconde en la reducción de exigencias a los alumnos, como si eso les hiciera un favor cuando en realidad los está condenando a los chicos, los está condenando a una estafa hasta ahora inimaginable en un país que solía jactarse de su educación. La estafa de ir a la escuela y no aprender. El abandono educativo hecho burocracia, encubierto por el sistema. Solo se puede concluir en que prefieren a los chicos ignorantes. Con la sentencia de por vida que eso significa en las sociedades modernas de la información, donde más que nunca saber es poder. Donde todo se califica. Desde el servicio de un chofer de Uber a la calidad de la comida de un restaurante a la atención del empleado del banco. No preparar a los chicos para las calificaciones permanentes es no prepararlos para un mundo en el que se mide el rendimiento con calificaciones en forma permanente. Pero hay algo más grave que eso. Decidir no saber que los chicos no saben de una forma u otra encubre una mutilación de las oportunidades que sí vienen del saber, del saber con mayúsculas. Una mutilación ejecutada por el sistema que si no pudo enseñarles decide que ni siquiera lo va a dejar asentado y hace prevalecer la simulación de un falso altruismo. Porque la lástima no es dignidad. La lástima ni siquiera es respeto o fe en que esa persona pueda desarrollarse. Estamos terminando en estos días un operativo de censo para contar con información precisa sobre la vida de la población que permita tomar decisiones correctas en las políticas públicas. Desde distintos sectores se ha cuestionado que no se haga más preguntas sobre trabajo, por ejemplo, en un país donde reina la informalidad. O sea, sabremos que el 0,12% de la población no se auto percibe hombre o mujer, pero no profundizaremos sobre situación laboral, cantidad real de personas discapacitadas o si se profesa o no una religión. Que se prefiera temáticas de moda a ahondar cuestiones que podrían revelar datos más fundamentales, la verdad que es sintomático. En un sentido, se elige lo que no se quiere saber o lo que no conviene saber. No extraña que en términos educativos estén en contra de los exámenes internacionales de los chicos o de la evaluación docente. No hace mucho tiempo se escondía el número real de pobres en Argentina o el índice de precios como admitió la propia Cristina Kirchner en Chaco al reconocer una inflación casi doblemente mayor que la que medía su INDEC intervenido. Afortunadamente, incluso a pesar de registros que se acercan peligrosamente a marcas de la hiper, no se ha cometido la aberración de falsear los indicadores de precios. Hoy se conoció que desde el 83 por los paros docentes se perdieron en promedio 24 días de clases por año o un total de 1.092 días en los que al menos una provincia no tuvo clases. Sí, desde 1983. Claramente la decadencia no es un proceso de un día, ¿verdad? El paradigma de una Argentina educada que se abre camino al progreso está hoy asediado en los ataques a la cultura del esfuerzo y del trabajo. Ya no sólo por un asistencialismo que cristaliza la pobreza, sino por un sistema educativo que también niega la dignidad del aprendizaje, que es la primera llave de algún atisbo de autonomía y desarrollo individual. En vez de igualar oportunidades mediante la educación, igualan calamidades que devienen de no recibirla. de no recibirla. de no recibirla.